Hola amigos, comentaba hace un ratito que el 2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo y es por eso que estamos una vez más con Claudia Cravera, presidenta de la ONG Aletea y representante del colectivo de organizaciones que se unieron para la campaña ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Contanos un poco Claudia, ¿cuál es el trasfondo de esta campaña que se está planteando para este año? Buenos días para todos. Bueno, un poco la idea de este año fue poder unirnos, varias organizaciones, somos 20 organizaciones que estamos trabajando en poder generar un solo lema y un solo mensaje para poder generar más cosas y más políticas públicas que el colectivo lo necesita. ¿Cuál es el lema que quieren llevar a cabo? Bueno, la campaña se llama ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Un poco lo que significa es, bueno, transitamos un camino diferente hasta ahora, tanto organizaciones como la sociedad y como familias. Así que, bueno, la idea es un poco decir, este, ese conjunto de palabras quiere decir basta, hasta acá trabajamos así y necesitamos continuar, necesitamos trabajar de otra manera, sobre todo las organizaciones más unidas y porque en realidad nuestro objetivo es uno solo y es la calidad de vida de nuestros hijos. Entonces, un poco la campaña va por ese lado para poder transmitirle también a la sociedad de que, bueno, va a haber un cambio y lo vamos a poder llevar adelante. ¿Y cuáles son las políticas públicas que urge que se empiecen a aplicar? En realidad, en esa proclama que nosotros hemos ido publicando en las páginas web de la campaña, hay una serie de necesidades relativas a educación, salud, pensiones, asistentes personales, formación para acompañantes terapéuticos. Es muy amplio lo que necesitamos en realidad. Obviamente, siempre pensamos en la educación como una base fundamental para los chiquilines, porque si no, es como que se trunca mucho. Y una de las cosas más importantes que también tenemos es que la vida a partir de la adolescencia, la vida de un chico con autismo a partir de la adolescencia y en la adultez, se ve absolutamente trancada porque no hay opciones para ellos ni para estudiar, ni para recrearse, ni para hacer deporte. Entonces, bueno, todo eso en realidad conforma una gran cantidad de necesidades que fueron presentadas el viernes al presidente con un documento que se le entregó. Así que, bueno, esperamos que podamos trazar acciones que sean buenas para todos. ¿Y hay algo que la gente pueda hacer, además de todo el trabajo que obviamente llevan a cabo ustedes como padres y como gente cercana, me imagino, a chicos con autismo? ¿Hay algo que podamos hacer para ayudar, para colaborar con esto, para que se sepa mejor? Y, bueno, siempre acercarse a las familias, acercarse a los niños, los adolescentes, cuando tienen un compañero, ¿verdad?, que, bueno, que tiene la condición. Yo creo que, de cualquier manera, se está transitando un camino diferente desde hace años. Mi hijo tiene 14 años, o sea que hace 13 que conozco más o menos, y desde que él empezó, ahora hay como un cambio importante en los chiquilines y en los jóvenes, ¿no?, que son como más abiertos y como que naturalizan más la condición. Y, bueno, de cualquier forma, falta mucho todavía para poder lograr una inclusión real. ¿Y los padres reciben apoyo también o hay algo que podamos hacer para quienes quieran colaborar? Bueno, los padres, en realidad, lo que nosotros recomendamos siempre es que no transiten solos cuando reciben un diagnóstico, que se acerquen a alguna de las organizaciones, que hay siempre posibilidades de poder tener talleres de padre, de poder tener una guía de para dónde agarrar, porque, en realidad, este, bueno, cuando recibir ya un diagnóstico es como bastante difícil. Y, bueno, yo, por lo pronto, como mamá, lo que más recomiendo es eso, ¿no?, tratar de transitarlo junto con otros padres, este, que sin duda... Quizás ya estuvo pasando por esos primeros momentos que te puede ayudar, que te puede guiar un poco, que también te ayuda a... Porque mucha gente, hablando desde afuera, obviamente, no con mala intención, pero siempre dice, tranquilo, ¿no?, siempre es lo primero que uno intenta decir. Y uno quizás no lo está atravesando, entonces, poder encontrar algún par siempre es bueno. Sin duda que transitarlo con otras familias es clave, es clave, sí, sin dudas. ¿Cómo se puede hacer para leer un poco más sobre la causa que están llevando a cabo este año, conocer un poco más el trabajo de estas organizaciones? Bien, este, en realidad, se puede entrar en alguna de las páginas de Facebook, de las redes, de las organizaciones que estamos. Pueden entrar a la página de Aletea, a la página de Cunatea, a la página de Aplauso, a la página de CEAZUL, a la página de la Federación. Somos muchas organizaciones y, bueno, no quiero olvidarme de ninguna, pero entrando a cualquiera de ellas a las redes, pueden encontrar la página web y ahí tienen todo el material para poder leer. Incluso ha salido en varios medios. Buenísimo, Claudia, muchísimas gracias. Y, bueno, seguramente después de esta importante unión que han tenido las 20 organizaciones, se empiece a hablar más, que se sepa cómo ayudar mejor y que tengamos un poco más de información también como sociedad para poder llevar adelante buenos cambios. Exacto, sí, ojalá que sí. Eso deseamos. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, gracias. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami. Sí, es increíble que no haya un censo, ¿no? Que lo vienen pidiendo hace años de cuántas personas tienen autismo y para así poder hacer determinados proyectos y, ¿no? Y trabajar políticas basadas en eso, ¿no? Sí, que no dependa de que los padres o el sistema educativo lo detecten porque, además, hay niveles, no siempre es tan notorio. Claro. Y muchas veces el niño se ve afectado en su aprendizaje o en sus conductas, en su relacionamiento y es porque no tiene un diagnóstico adecuado al respecto. Tenemos que ir a la inclusión, como tanto hablamos, ¿no? Tal cual. Por eso me encanta la pregunta y me encanta el hashtag, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Bueno, muy bien.